En ridículo, así, en ridículo está quedando mis queridos amigos del pueblo ecuatoriano, mi hermoso país del Ecuador, con esta solicitud de intervenir la Embajada de México acá en Quito, en donde está precisamente como refugiado, literal, como huésped diplomático, pero entre otras figuras, el ex vicepresidente, al entender que hay un proceso de persecución, literal, ya lo que han hecho con Glass es la personificación de la persecución jurídica, legal, en la utilización de estos recursos supuestamente legales y buenos para destruir, dañar, perjudicar a cualquier persona. Hoy Glass, mañana, cualquiera de ustedes. Lucía Salcán, gracias Lucía, por favor amigos, no dejen de apoyar con el superchat, denle like a nuestros amigos que envían su colaboración. Oiga, y México lo rechazó, México le dijo no, México dijo esto es un despropósito, esto es una, o sea, ni siquiera, no utilizaron más términos fuertes por no hacer quedar mal, literal, literal al país. Es una ridiculez. No tenía que haberse, y créalo, mis queridos amigos, que nuestra hermana República de México no quiere meterse en problemas por gusto, porque era un conflicto diplomático a las puertas. pretender realizar, hablar, pedir una acción que no tiene que darse. Y no lo digo yo, lo dicen precisamente los encargados, ¿no? México no permitirá que violen su inmunidad diplomática para tener a Jorge Glass. Como un despropósito, calificó Alicia Barcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México, al pedido de la señora canciller, creo que es la Somerfall, ¿no? Para que se permita ingresar a la embajada mexicana en Quito y detener a George. Oiga, ¿qué? ¿Qué atrevimiento, no? ¿Qué barbaridad? Barcena, Barcena, si no, aseguró, o Bárcena, Bárcena creo que es, así es el ámbito, Bárcena. Bárcena aseguró que dar paso a este pedido violaría la inmunidad diplomática de su embajada en Ecuador. No se puede, porque eso violaría la inmunidad. Nuestras embajadas son sitios que tienen inmunidad diplomática importante. Es que, estamos hablando con el gobierno de Ecuador, dice acá. Yo creo, y esto ya estoy para, 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 a buscarme. Para, para, a, 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 a como una especie de limbo, explicó que México siempre ha sido un país de mucha acogida para los asilados, los refugiados, sobre todo cuando huyen de una persecución política y eso es lo que se está analizando, que tanto es una persecución política a Jorge Glass o que tanto es un problema legal o de corrupción. Así es de que no, no van a entrar a la embajada nunca, como imagínense el nefasto precedente, explicaba la señora sobre este caso, que sería permitir, y ahí creo que Correa había mencionado en algún punto de que efectivamente Andrés Manuel López Obrador AMLO no iba a ser lo que hizo el señor Lenín Moreno, de entregar a Julian Assange, fue una cosa bárbara también, esas imágenes cuando Moreno literalmente lo entregó, Moreno, uno de los peores presidentes, lazo igual, Novoa va por el mismo camino, creo yo, pero siempre son gobiernos que no se anclan en el pueblo, porque no les importa el pueblo al final, sino que se anclan en estos poderes fácticos, en estos poderes mediáticos, políticos y a veces raros y medios para sostenerse. El ex vicepresidente permanece desde diciembre en la sede diplomática mexicana en calidad de huésped a la espera de una respuesta. El pedido para que la policía ecuatoriana ingrese a la embajada de México en Quito para arrestar al ex vicepresidente lo realizó la cancillería directamente, la señora Gabriela Sommerfeld, y generó una serie de cuestionamientos de embajadores políticos, entre otros, por el desconocimiento del derecho internacional que ese tipo de actuaciones evidencia. Es decir, en pocas palabras, brutos, brutos, porque hasta eso deben saber manejarse. Inís Ortiz, que viva Rafael Correa, el mejor presidente del Ecuador de todos los tiempos y seguro estará en la papeleta de elecciones 2025. No, no lo sé, no lo creo, pero quién sabe. Por todas las cosas que tiene que superar Correa para poder regresar, es muy, muy complicado. Por ejemplo, el ex embajador de Ecuador en México, Francisco Carrión, calificó como una nueva metedura de pata de la canciller Sommerfeld. Jorge Glass es un huésped. El pedido de asilo está siendo estudiado. La cancillería de Ecuador no puede pedir autorización para capturar a un huésped protegido por leyes y soberanía mexicana. El embajador, por ejemplo, Fernando Yepes, indicó que ese pedido es otra vergonzosa chambonada de la canciller y un total despropósito. Explicó que México es un país serio que fundamenta su política exterior en el derecho internacional. Es decir, no por lo que le sale de la panza, como parece que están haciendo aquí con el gobierno de Novoa. No es la primera ocasión que la cancillería o la canciller Sommerfeld comete este tipo de errores en su gestión. También, anteriormente aseguró que Ecuador no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, pero fue posteriormente desmentida por el propio presidente Novoa. Eso pasa cuando se ponen o se anteponen los temas políticos personales sobre la política internacional. Escuchen ustedes. Aquí está. El gobierno de Ecuador está pidiendo, entiendo que Novoa no estuvo ayer en la reunión en San Vicente, pero le está pidiendo entrar a la residencia o a la instalación diplomática de nuestro país en Quito. ¿Hay alguna reacción de la cancillería sobre esta petición secretaria? De manera, es que no se puede, porque eso violaría la inmunidad diplomática de nuestra embajada. Nuestras embajadas son sitios que tienen una inmunidad diplomática muy importante. Yo creo que esto, en realidad, estamos hablando ya con el gobierno de Ecuador, creo que no proviene de una fuente oficial, porque no se puede. O sea, simplemente no se puede plantear eso. No, absolutamente. Entonces, no. Nosotros estamos analizando la solicitud del ex vicepresidente y estamos en ese proceso. No lo hemos otorgado todavía, pero tampoco se lo hemos negado. Así es que estamos en ese proceso de análisis para ver qué tanto, digamos, en verdad. O sea, porque una solicitud... México siempre ha sido un país de mucha acogida para los asignados, los refugiados. Sobre todo cuando huyen de una persecución política. Eso es lo que estamos hablando. Qué tanto es una persecución política, Jorge Glass, qué tanto es realmente un problema legal y de corrupción. Además, está llegado el derecho al asilo, ¿no? Si pidió la protección, pues se le tiene que dejar, ¿no? Se le tiene que mantener. Absolutamente. Así es de que no. De que van a entrar a la embajada nunca. Imagínate tú. Bueno, ahí creo que está más claro que el agua, señoras y señores. Señoras y señores. Otra vez. Se acabó. Otra vez. Otra vez. Otra vez.